Fiera, rutina de espalda y bíceps y el secreto para cómo hacerla lo más efectiva posible. No se la pueden perder. Es así, fiera, se prendió la que no se apaga y hoy vamos a hacer una rutina de espalda y bíceps que como pueden ver, solamente vamos a utilizar un par de mancuernas, lo que quiere decir que si están en casa pueden utilizar algún envase, algo que puedan agarrar. Antes de empezar la rutina, muchachos, quiero que me dejen aquí abajo en los comentarios qué ejercicio es el que tienen más dudas o cuál ejercicio quieren que yo toque en uno de los videos próximos y también es increíblemente efectiva para el gimnasio, si estás en el gimnasio también. Así que cualquiera de las dos funciona. Yo lo que quiero es que si han visto algo en este canal que les ha gustado, si han visto una rutina que está chévere, que ha sido intensa, que han aprendido algo, no duden en suscribirse en el botoncito de ahí abajo porque estoy subiendo videos todas las semanas y esta nueva serie, este nuevo video va a ser sobre el tiempo bajo tensión. Ese secreto para hacer todas las rutinas súper efectivas y vamos a aplicarlo de una vez. Con el primer ejercicio que va a ser un ritmo agachado. ¿Cómo vamos a hacerlo y en qué nos vamos a enfocar? Vamos a enfocarnos, muchachos, en el tiempo bajo tensión, pero en las zonas correctas. Para crecer músculo, para poder retar el músculo, debemos someterlo a tensión, pero por el rango de movimiento y en los sitios adecuados. No nos sirve de nada que estemos sosteniendo la pesa abajo si ahí no está creando ningún tipo de tensión en la espalda. Entonces les voy a dar indicaciones y tips para hacerlo de una vez y lo más efectivo posible. Así que vámonos con el primero. Vamos a empezar con remo agachado. Fíjense que yo estoy apoyando mis glúteos en esta pared. Ustedes pueden apoyarse también en alguna pared que tengan en casa o en el gimnasio. Simplemente para facilitar un poco más la estabilidad del movimiento. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a colocar una mano aquí delante y vamos a hacer el movimiento con la otra. Como han visto en los videos anteriores, el movimiento se llevó hacia atrás, pero lo que vamos a hacer en esta rutina es aguantar un Mississippi. Vamos a llegar aquí arriba y contamos un Mississippi y devolvemos hacia adelante. Se va a ver de esta forma. Un Mississippi. Un Mississippi. Vean que aquí lo más importante, aparte de la ejecución, es el tempo y es el ritmo en el que estoy ejecutando el ejercicio. Fíjense que cuando llego arriba en el movimiento, muchachos, ese un Mississippi va a hacer que el músculo es bajo tensión en la parte más retadora, en la parte que es más difícil. Si lo ven de este otro lado, están viendo como eché la cadera hacia atrás para mantener esa posición y estoy llevando igualmente esa mano hacia atrás, aguantando ese Mississippi. Y después cuando estoy bajando la mano, no estoy simplemente bajando una pesa, sino que estoy estirando el dorsal, esa parte de la espalda. De este ejercicio vamos a hacer 12 repeticiones por cada mano. Vamos a hacer 4 sets de este y así nos pasamos al segundo. Fíjense, el segundo que le vamos a soplar va a ser para la espalda superior, para la parte de arriba de la espalda. Y lo que vamos a hacer, en la misma posición en la que estamos en el primer ejercicio, utilizando la pared, vamos a posicionarnos, ¿verdad? Aquí, muchachos, para poder posicionarnos bien, tengamos la pared o no, el movimiento viene desde la cadera. Muchachos, fíjense que estoy aquí en la pared y el movimiento viene desde acá. Las piernas las tenemos a la altura de los hombros. Y la diferencia es que, a diferencia del primer ejercicio, en el que el brazo venía pegadito al cuerpo, vamos a llevarlo a los lados para poder darle esa franja superior. Eso es lo que vamos a hacer es, nos ponemos en posición, ponemos los brazos con las manos viendo hacia la pared y vamos a empezar. Fíjense que cuando estoy llegando arriba, estoy pausando un misisipi, cada uno de esos remos. Es la parte más difícil del ejercicio y es donde debemos aguantarlo. Va a estar difícil, muchachos, se lo garantizo, pero así es que vamos a poder hacer efectiva la rutina. Después, vean como las manos nunca empiezan pegadas entre ellas, sino que siempre están a la altura de los hombros, un poco más abiertas que eso. Ahora, ¿cómo vamos a respirar? Cuando estamos llevando las manos hacia arriba, los codos hacia el techo, aguantando ese misisipi, vamos a botar la respiración junto con el movimiento. Y vamos a inhalar cuando estamos regresando el movimiento y estamos llevando las mancuernas hacia abajo. De este movimiento vamos a hacer dos repeticiones, cuatro sets, y así nos soplamos, nos pasamos al tercero. En el tercero, mis fieras, vamos a darle la parte de la espalda que no hemos hecho aún. Con el primero trabajamos los dorsales, con el segundo trabajamos la parte superior y vamos a enfocarnos ahora en el grosor, en esa parte media, en todos los músculos de la parte media de la espalda. ¿Cómo vamos a hacer eso? No vamos a tener los brazos ni aquí, ni pegados al cuerpo, sino que vamos a tenerlos en la mitad. Vamos a adoptar la misma posición que teníamos antes, con los glúteos pegados en la pared y se los voy a enseñar desde el frente para que vean la diferencia con el primero. Vamos a ponernos acá en la misma posición, igualmente vamos a aplicar lo mismo y esta vez vamos a llevar los brazos en la mitad. Aquí muchachos, fíjense que van a ser muchas de las indicaciones similares al primero. La misma posición, vamos a aguantarla y vamos a aguantar ese Mississippi, arriba en el tope. La única diferencia va a ser que no va a estar ni pegado al cuerpo, ni completamente al lado, sino en la mitad, aproximadamente a 45 grados, si lo vemos desde esta parte. También es importantísimo la respiración muchachos. Cuando estamos llevando los codos hacia arriba, aguantando y apretando ese Mississippi, estamos botando el aire y aguantando ese segundito para poder sacarle el máximo ese tiempo bajo tensión que rete el músculo. Lo que vamos a evitar a todas costas en estos movimientos, muchachos, es lo que están viendo ahí. Se hace como el codo, en ese caso, está flexionándose y haciendo que sea un movimiento más de bíceps que de espalda. Vamos a pensar siempre en que el brazo está como soldado en una sola pieza y el codo no se va a mover nunca, no va a ver nada aquí, sino que el brazo se va a mover en una sola dirección hacia arriba. De este movimiento, fieras, vamos a hacer dos repeticiones, cuatro sets y así nos pasamos la parte de bíceps. Mi fieras, así nos vamos a pasar la porción de bíceps. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a buscar un muro, podemos tenerlo en el gimnasio o un banquito también. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a apoyar nuestro brazo y nuestro codo y vamos a inclinarnos ligeramente de lado para que el brazo quede, en lugar de quedar aquí afuera del cuerpo, quede el brazo completamente derecho. ¿Qué es lo que vamos a hacer para enfocarnos en el tiempo de sobretensión aquí en la parte más importante? Vamos a enfocarnos en tener todo el tiempo el codo y el hombro pegado contra la pared y vamos a empezar el movimiento, apretar un segundo arriba y no hacer lo que normalmente hacemos o vemos por ahí en el que simplemente venimos y bajamos. Vamos a venir aquí arriba, aguantar un misisipi y bajar controlado, empujando todo el hombro y el codo contra la pared. Fíjense que en este ejercicio lo más importante es el tiempo y cómo estamos pensando en ejecutarlo. No es simplemente mover hacia arriba una mancuerno, simplemente movernos, sino que vamos a estar protegidos por la pared. Nos va a poner enfocado 100% con el bíceps y vamos a aguantar ese misisipi aquí arriba, apretando el bíceps, como estoy haciendo aquí, apretando como ustedes hacen cuando van a tomarse una foto y apretan el bíceps. De esa forma quiero que aprieten aquí arriba durante ese misisipi. En el descenso muchachos vamos a empujar el codo y el hombro contra la pared para poder sentir cómo se estira el bíceps y después sentir cómo se contrae. Y vamos a hacer 10 repeticiones por cada uno de ellos. Así nos vamos a pasar al último ejercicio de esta rutina y el segundo de bíceps. Fieras, en este segundo vamos a hacer martillo. ¿Y cómo vamos a enfocarlo? Vamos a iniciar el movimiento echando los glúteos hacia adelante, hombros hacia atrás y respirando, inhalando y apretando los abdominales. No empezando así tranquilos de la vida, muertos de la risa por el mundo, sino glúteos adelante, hombros atrás y respiramos y apretamos los abdominales. De esa manera vamos a empezar sin mover los codos, ni los brazos, ni el hombro y vamos a empezar de esta forma. Fíjense mis fieras que en este movimiento, ¿qué es lo que vamos a tener en mente? ¿Qué es lo que le vamos a prestar atención? Siempre en apretar cuando estamos subiendo, pensar como si estuviésemos apretando un lápiz aquí entre el antebrazo y el brazo, apretarlo lo más duro que podamos para poder contraer el bíceps en esa parte de aguantar ese misisipi. Nuevamente, lo mismo que aplicamos en el ejercicio anterior. Vamos a pensar en que estamos estirando el bíceps. De esa forma vamos a poder ponerle atención y darle énfasis al tiempo sobre tensión aquí en esta parte de arriba y controlar el lenguaje. Así que mis fieras, de este último ejercicio vamos a hacer 4 sets, 12 repeticiones y así se acaba esta rutina brutal de espalda y bíceps. Mis fieras, yo lo que quiero es que la pongan en práctica cuando la hagan. Me comenten aquí, me dejen cualquier pregunta que tengan sobre la rutina. Como saben, siempre pueden escribirme y mandarme videos de sus ejercicios para poder ayudarlos en arrobaibrain.nino. Estoy siempre contestando a todas sus preguntas y quiero conectar con todos ustedes. Ya saben que si han visto una rutina aquí que les gustó, han aprendido algo, han escuchado algo nuevo, no duden en compartirlo con un amigo, no duden en regar la voz para que todos podamos mejorar y hacer ese entrenamiento lo más efectivo. Así que puedes pasárselo a ese amigo, a esa vecina, a ese primo que le hace falta un poquito de fiereza en su vida. Así que mis fieras, gracias por estar aquí activo y formar parte de la familia. Nos vemos en la próxima edición y ya se la saben. A meterlo con fiereza, ¿ok?